¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Baila, baila hasta que salga el sol Baila, baila, siente el sabor Baila, baila hasta que salga el sol Baila, mami, siente el sabor Que nos toca el rumbo hasta que salga el sol Relajado, tú y yo Verano es testigo de nuestra seducción Me gusta verte cuando mueves las caderas Como me miras mientras me neas Me encanta ver como muertes tu boquita ¡Vámonos de fiesta! Que la alegría Que la fiesta Que la alegría Que la fiesta Que la alegría Que la fiesta Oye ahí es Compadre, las chicas en verano como que se ponen un poquito De aquí para allá y de allá para acá Y eso que tú lo querías ver Ahí te hubiera dicho Lázaro, mira lo que te perdiste Vámonos de fiesta Vamos a bailar Moviéndote un cuerpo Mami sin parar En la discoteca Hasta el amanecer Esta noche los sentidos Vamos a perder No te preocupes por nada Que la noche empieza Hoy quiero verte bailar Hasta perder la cabeza Quiero brindarte una noche Que nunca lo olvides Sigue bailando Que la fiesta sigue Baila, baila Siente el sabor Baila, baila Baila hasta que salga el sol Baila, baila Siente el sabor Baila, baila Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Baila, baila Baila, baila Siente el sabor Baila, baila Hasta que salga el sol Pero que rico Pero que bueno Baila, baila Siente el sabor Y sube, sube Baila, baila 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 Entonces pues nos ponemos a bailar Y saben que nosotros queremos mostrarles un poco de lo que se viene esta noche por la Uber Party